Vamos con la última compadre Disfruten con esta última canción compadre Al estilo de los francos de Sanmi Gracias por habernos acompañado Así que los francos musicales Se van despidiendo a cada uno de ustedes Así que disfrútenlo Por supuesto así que vamos a dejar Con la última música que lleva por nombre Adiós se llama la música Versión Duranguense Y esto que suena Adiós Adiós Quisiera olvidar Que tú ya no estás Y que te extraño mi amor Quisiera dormir Y a despertar Y que estemos juntos Los dos Me siento morir Cuando tú te vas Te esperando digo Adiós Te amo pero Adiós Te espero pero Adiós Triste es decir adiós Mi amor Mi amor Mi amor Que siempre te acompaño Y que enredes Por favor Y que siempre Que por siempre Te salen Quisiera dormir Y a despertar Y a despertar Y que estemos juntos Los dos Los dos Me siento morir Cuando tú te vas Triste es decir adiós Te espero pero Adiós Te espero pero Adiós Triste es decir adiós Bien así se despiden Los francos Musicales de San Miguel Acatango Huetenango Así que Dios los bendiga Paisanos Con mucho amor Y paz A cada uno de ustedes Y con permiso Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo